Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, como muchos de los que me seguís os gusta la mecánica os voy a hacer una pregunta como hago cada cierto tiempo a ver si me la sabéis contestar, es un poco más compleja que las otras preguntas que suelo hacer. Lo que veis ahí es el motor de una Dacia Docker, motor 1500 DCI, lleva sistema AdBlue del año 2021, nos lo han traído porque tenía un problema de obstrucción con el filtro antipartículas, pero la pregunta que os voy a hacer va sobre el turbo, ahí si os fijáis esta es la caracola de escape y veis que tiene Ogin, como en todos los turbos, pero este turbo está en buen estado. Tiene una peculiaridad también que tiene también Ogin en la caracola de admisión, igual que en la hélice compresora, ahí se ve, a ver si me sabéis contestar por qué o cómo ha llegado el Ogin a manchar la hélice compresora. Bueno aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.